Ahora resulta, ahora resulta que los patos le quieren tirar a las escopetas. Epidemius, recuerda que los campeonatos se defienden con honor y se defienden con orgullo, no escudándose a una lesión. Aún así lesionado, aún así lesionado, tienes que defender lo que es tuyo. Acuesta de lo que sea, así, así sea de tu propia vida. Pero una vez más, les he demostrado a todos, Epidemius, Mochocota y a todos, a todos los que se quieran enfilar. Aquí está el campeón, aquí está Rico Rodríguez, para el que sea. Y Epidemius tiene en cuenta una cosa, que el único campeón crucero soy yo. La ricura, la delicia de la lucha libre, el hombre perfecto, Rico Rodríguez, el campeón único. Único campeón crucero, llaves y candados.